Muy buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia hoy aquí. Y el objeto es, bueno, pues dar conocimiento de la firma de la oferta pública de empleo que acabamos de firmar con cuatro sindicatos, con Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, Star y FESES. Esta mayor oferta de empleo público en los últimos quince años. La aprobación de esta oferta pública de empleo de dos mil diecinueve desde la llegada del nuevo Gobierno tenía un triple objetivo. Cumplir la tasa de reposición, reducir la temporalidad y acabar con la absoluta parálisis que existía este año en función pública. Respecto a la tasa de reposición, es decir, compensar las bajas que se producen en el personal de la Administración, bien sea por jubilación, invalidez o cualquier otro motivo, cumplimos con el cien por cien de tasa de reposición que nos permite la legislación. Como ustedes saben, en este caso, esa legislación viene marcada por los presupuestos generales del Estado. Por tanto, y por diferenciarla de la OPE de estabilización, podemos decir que esta OPE ordinaria, si me permiten la expresión, la propuesta de la Administración, desde luego, ha sido cumplir con el cien por cien de la referida tasa de reposición. El segundo objetivo, como les decía antes, era reducir la temporalidad en la Administración de la comunidad autónoma. Nos encontramos, como dato general, con casi un 30% de media de personal interino sobre el total de la plantilla. Se trata de un dato especialmente preocupante que se acentúa si lo analizamos sector a sector. La Administración general tiene una tasa de interinidad del 26%. En salud asciende al 27%, en justicia al 35% y en un área como educación supera incluso este 35% del que les hablaba en justicia. He de recordar que en el año 2018 se firmó el segundo acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la mejora de empleo público y las condiciones de trabajo entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT, Comisiones y CESIF, que fijaba como objetivo reducir la temporalidad de las Administraciones públicas al 8%. Por ello, hemos utilizado el mecanismo previsto en dicho acuerdo, que es el de hacer ofertas públicas de empleo de estabilización diferenciadas de la OPE ordinaria, para todas aquellas categorías que a 31 de diciembre de 2017 sus efectivos llevasen más de tres años ocupando la plaza de personal interino. Quiero destacar aquí que es la primera vez que la Comunidad Autónoma de La Rioja publicará una oferta pública de empleo de estabilización en el sector de la Administración general, siendo la única comunidad autónoma que no había contado con procesos de este tipo, repito, en la Administración general. El tercero de los objetivos, como les he dicho al inicio de mi intervención, era desbloquear la parálisis absoluta que el actual Gobierno se encontró en materia de función pública. Tuvimos, y quiero hacerlo expresamente aquí, un agradecimiento público al trabajo ingente que ha realizado en estos meses el director general de función pública, Carlos Arriazu, porque comenzó a preparar y a negociar. Y digo bien, en octubre comenzó, para que en el mes de diciembre, y hoy así ha concluido este proceso, La Rioja tuviera una oferta pública de empleo, porque no había absolutamente nada preparado. Y saben ustedes que la oferta pública de empleo ordinaria tiene que aprobarse antes de que finalice este año, ya que si no perderíamos la tasa de reposición. No había nada, como les decía, ni siquiera comenzado, tampoco en OPE de estabilización. Y que, como les he dicho antes, y no me cansaré de destacarlo, nunca se había aprobado en la Administración general. Y lo que es peor, todavía tenemos pendiente de ejecutar parte de la OPE de 2017 y la totalidad de la OPE de 2018, salvo lo concerniente a educación y personal estatutario. Pero estamos hoy aquí, y en menos de tres meses, les puedo decir que el primer paso que era tener la OPE de 2019, este, perdón, Gobierno, ha cumplido con su compromiso. Porque, como dije en mi comparecencia parlamentaria de octubre, y reiteré hace un par de días en sede parlamentaria, el compromiso de este Gobierno con lo público pasa por el compromiso con los empleados y empleadas públicas, que gestionan y trabajan en los servicios públicos que este Gobierno quiere mantener, reforzar y ampliar. Realmente, nuestros trabajadores públicos son el auténtico motor de la Administración. Y quiero aprovechar también esta comparecencia para mostrar el reconocimiento del Gobierno a los mismos, a todos los trabajadores públicos. Reconocimiento que hago extensible a las organizaciones que les representan, por su disposición al diálogo, a la colaboración con el Gobierno, en pos de la recuperación progresiva de los derechos y de la mejora de las condiciones laborales de todos ellos. Como datos generales, les repartirán un cuadro con todos los datos, pero se aprueba una oferta pública de empleo de 772 plazas. En la Administración general serán 324. Personal docente, 224. Y personal estatutario, 224. En cuanto a la OPE de estabilización, las siguientes plazas. En la Administración general, 200 plazas. De personal docente, 114 plazas. Y de personal estatutario, 78. Hay una reserva de plazas para personas con discapacidad, en total 55 plazas. Y plazas por turno de promoción, 147. Este es el resumen de las grandes cifras que ustedes ya tienen, o como les decía ahora mismo, les distribuirán en breve. Pero me gustaría destacar varias cuestiones sobre las mismas, más allá de cuestiones que, al concluir esta comparecencia, ustedes me quieran plantear. Es la mayor oferta de empleo público en La Rioja en los últimos 15 años. Y les podrán distribuir cuáles han sido las diferentes ofertas desde el año 2003 hasta hoy. Es la primera vez que hay una oferta pública de empleo de estabilización en el sector de la Administración general Servicios Generales. Como les decía, La Rioja es la única comunidad que no la había tenido. Se cumple la reserva a personas con discapacidad de un 7%, un 5% para personas con discapacidad general y un 2% para personas con discapacidad intelectual. Y, desde luego, se cumplen los compromisos del Acuerdo Convenio 2008-2011 para el personal de la comunidad autónoma, que, como ustedes saben, sigue vigente, respecto a la promoción de su personal. Por tanto, hay plazas de promoción interna, horizontal y cruzada. Ya está en marcha la aprobación del decreto que materializará el acuerdo de hoy en Mesa General y que se publicará previsiblemente en el último Boletín Oficial de La Rioja de este año. En cuanto a la ejecución de la OPE, como ustedes saben, el plazo es de tres años. Por lo tanto, el plazo para ejecutar, es decir, convocar estas plazas por parte de la Administración, finalizaría en diciembre del año 2022. Y esta no es una cuestión baladí. Quiero recordar aquí que todavía está pendiente de ejecutarse parte de la OPE de 2017 y, como les decía antes, la totalidad de 2018, salvo lo concerniente a educación y personal estatutario, como ya les decía con anterioridad. No es un recurso al argumento de la herencia recibida, sino, como les decía, el inicio, la foto real existente que el actual Gobierno se ha encontrado en materia de función pública. No solo no se han abordado cuestiones necesarias y repetidamente anunciadas por el anterior Gobierno, como la reforma del marco normativo, esto es una nueva ley de función pública que data de 1990, sino que asuntos de gestión, como la oferta pública de empleo, se encontraban atascados o directamente paralizados. Una vez aprobada esta oferta pública de empleo, les recuerdo que en menos de tres meses procederemos a ejecutar, a convocar las plazas de manera razonada y, por supuesto, de manera negociada con las organizaciones sindicales. A este respecto, en primer lugar, decirles que estudiaremos la posibilidad de agrupar convocatorias, es decir, plazas que aparezcan en ofertas públicas de empleo de diferentes años, convocarlas juntas para ganar en eficacia administrativa y ahorrar recursos. También señalar que el procedimiento para ejecutar las plazas de estabilización en la Administración General será el de concurso o posición, idéntico sistema al que es empleado ya en Salud y Educación. Además, como saben, por su especial calendario, ya que solo hay convocatorias cuando finalice el curso, Educación ejecutará en junio de 2020 un total de 199 plazas que se corresponden con un total de 27 especialidades en Educación Secundaria, Escuela Oficial de Idiomas, Conservatorio, Escuela Superior de Diseño y Profesores Técnicos de Formación Profesional. De estas 199 plazas, 56 provienen de la OPE de 2018 pendiente de ejecución. Por tanto, del acuerdo alcanzado en Educación de 224 plazas de OPE, en 2019 quedarían 81 plazas por convocar, cuya ejecución será previsiblemente en junio de 2022. Del resto, estableceremos un calendario negociado con las organizaciones sindicales para dar tranquilidad a los opositores que, en algún caso, llevan años preparándose. Pero, insisto, primero tenemos que desatascar la OPE de 2017 y 2018, especialmente la de 2017, porque 2020, en virtud del plazo de tres años al que antes hacía referencia, sería el último año para poder ejecutar estas plazas pendientes y no perderlas. Y a falta de aclarar las cuestiones que ustedes puedan plantear, quedo a su disposición y ahora el director general de Función Pública les expone otras cuestiones aprobadas en Mesa General. Gracias, consejero. Buenos días a todas y a todos. Paso a enumerar dos aspectos más que se han aprobado en la Mesa General, celebrada hoy entre los sindicatos UGT, comisiones, CESIF, ESTAR y FESES, que es la coalición entre AMPE y SATSE. Como decía el consejero, se ha aprobado una oferta de empleo público por cuatro de sus sindicatos, que son UGT, comisiones, ESTAR y FESES. Y el siguiente asunto, el acuerdo de derechos sindicales, sí que ha sido aprobado por las cinco organizaciones que obtienen representación en las elecciones sindicales y por ello forman parte del órgano de la Mesa General de Negociación del Gobierno de La Rioja. Este acuerdo de derechos sindicales es otro de los asuntos que estaba estancado en Función Pública. El actual acuerdo en materia de acción sindical, suscrito por el Gobierno de La Rioja con las organizaciones sindicales, que antes les mencionaba, data de octubre de 2015, año en que se celebraron elecciones sindicales. Cuatro años después, en 2019, se celebran nuevas elecciones sindicales que dan lugar a una representación nueva de las fuerzas sindicales. Pero esas elecciones sindicales concluyeron en marzo de 2019. Sin embargo, el acuerdo se modifica hoy, en diciembre, porque hasta que nosotros nos hemos puesto a ello no se había hecho absolutamente nada, excepción hecha de una convocatoria que hizo el Gobierno en 24 de mayo a las organizaciones para proponerles firmar un nuevo acuerdo. Y resalto lo de 24 de mayo porque era dos días antes de celebrar las elecciones autonómicas. El objeto de este convenio es contribuir a la acción sindical de las organizaciones. Este Gobierno, en aras de desbloquear la situación, propuso a los sindicatos una modificación del citado acuerdo de 2015, en dos de sus puntos, dejando para el año 2020 la negociación de un nuevo acuerdo. Las modificaciones propuestas y aprobadas han sido dos. Relativo a las horas sindicales, adaptándolas a los resultados electorales sindicales de 2019, y el relativo a las cantidades anuales que se reconocen a las organizaciones sindicales en materia de acción sindical, adaptándolas nuevamente al escenario electoral sindical surgido de marzo de 2019, repartiendo un total de 164.426,88 euros distribuidos, de la siguiente manera que paso a enumerar, si no se les facilitará también en el resumen de prensa. A la central sindical CESIP le corresponden un total de 48.018,47 euros. A FESES, que repito, es la coalición entre AMPE y SATSE, un total de 23.281,68 euros. Comisiones Obreras, 24.736,79 euros. Idéntica cantidad que le corresponde a la Unión General de Trabajadores. Al Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana Estar, 32.012,31 euros. Y luego hay tres sindicatos que, en virtud de los resultados electorales, no obtuvieron representación en la Mesa General, pero que sí se adhieren al acuerdo firmado y, en su virtud, reciben las cantidades canales de esgoloso. Este, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, 2.910,21 euros. Idéntica cantidad que recibe USAE y 5.820,42 euros CESEM. Respecto al acuerdo de derechos sindicales, y otro asunto más que se ha negociado hoy en la Mesa General, es el Plan de Acción Social. El Gobierno incrementa su compromiso con el Plan de Acción Social para los empleados públicos y sus familias, que, en su ejercicio 2019-2020, ascenderá a 4.437.578,66 euros, lo cual supone casi 150.000 euros más respecto a lo presupuestado en los presupuestos para el curso 2017-2018. Aprovecho para comunicarles que la orden para la aprobación de las ayudas sociales y al estudio, que son las dos grandes líneas que estructuran el Plan de Acción Social, por un lado ayudas sociales y, por otro lado, ayudas al estudio, desglosadas también cada una de ellas en varias líneas de actuación, tras ser aprobado hoy en Mesa General, continuará su tramitación para que los empleados públicos puedan comenzar a tramitar sus solicitudes a partir, previsiblemente, de la segunda mitad de enero de 2020, tras la publicación de la orden en el Boletín Oficial de la Rioja. Y quedo también a su disposición para alguna aclaración o alguna ampliación de las cuestiones a las que me he referido.